Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Romeo. El día de hoy voy a intentar descifrar por qué a tantas personas les gusta la película del extraño mundo del Jack. Y para eso lo he dividido en cuatro secciones. Guión, estética, técnica y público. Es una película que a pesar que se estrenó en 1993, sigue vigente. Pues vamos a descubrirlo. Bienvenido una vez más a Con Todo y Botana. ¡Comenzamos! Es un guión estructurado muy bonito. Cuando lo despedacé me di cuenta que el segundo acto, todo esto, que eran seguiditos los musicales, era muy aburrido. Pero ¿por qué funciona? Esa fue la duda que me entró. ¿Por qué ver lo mismo que están preparando Navidad? Una y otra vez a lo largo de casi 30 minutos de la película. Porque eso me entretiene. Me puse a analizar lo que sucede aquí. Es que es esta idea que el mundo de Halloween se va a apropiar de Navidad. Y es como este... Quiero saber qué van a hacer estos monstruos, este universo de miedo, con esto que es bonito de Navidad. Con todo esto hacemos que nuestra cabeza vuele y pensemos en ponerlos en los zapatos de los personajes. Imagínate que yo en Navidad abra mi regalo y me salga esto. Es esta curiosidad que tenemos los seres humanos por ver qué va a pasar en una situación desconocida. También aquí tenemos en la subtrama algo importante que creo que es fundamental para el público que más ama esta película. La historia del amor no correspondido de Sally. Sally ama a una persona que no la corresponde. Ella hace muchas acciones para que él la vea pero no se da cuenta. Pero al final tenemos que el arco de ese personaje, de ese subtrama se cumplió y que ahora ella puede vivir con él. También tiene un que ver muy importante esa subtrama dentro del por qué la gente ama esta película. Ya que en la etapa de la adolescencia estás en la búsqueda del amor y a veces hay decepciones, a veces no. Y por eso es importante mencionar esa subtrama ya que todas las personas pasan por este momento. También creo que los personajes que están a lo largo de toda la historia son tan únicos, tan representativos, porque están repletos de referencias populares o culturales que nosotros podemos identificar claramente en qué se basaron para construir a los personajes. Por ejemplo, este personaje, no me acuerdo de su nombre, pero es el alcalde de Halloween y que justo tiene como esta doble cara, pues justamente nos hace referencia a la mayoría de políticos que existen. Y por ahí hay una escena donde el personaje está buscando a Jack y le dice que él no puede tomar las decisiones, que él simplemente es el alcalde. Otro es, por ejemplo, Siru, el perro de la nariz que brilla. Hacemos referencia a que el perro es Rodolfo el rey. Entonces, cada uno tiene su por qué es así, por qué viste así, por qué realizaron todo el concepto de arte que ahorita vamos a eso. Todos estos personajes creo que hacen amena la historia y hace que sea como más padre, porque los vamos conociendo y ahora toca a ti y ahora le toca a ese personaje. Y bueno, creo que por eso es que funciona la historia. Vamos a la segunda fase. ¿Por qué funciona la estética de Tim Burton? No tengo ni la más mínima idea. Tim Burton es un impresionante artista estético y a mí me encantan todos sus dibujos, todas sus obras. Y la estética que él utiliza me fascina, porque jamás había visto eso en otro lado. Tim Burton utiliza cuerpos deformes que realmente no tienen alguna simetría. Son exageradas en algunas partes, por lo general la cabeza es más grande o el cuerpo muy grande. Y las extremidades como los brazos, los pies, son demasiado delgados. Y claramente los ojos grandes que siempre vemos. ¿Por qué nos gusta tanto ver estos personajes? He estado analizando por qué la estética de Tim Burton funciona y tengo cuatro puntos. Uno. Los ojos son una parte importante de los personajes, porque como se dice en la animación, los ojos son la ventana del agua. Por lo tanto, como tenemos estos ojos grandes, pues nos genera, aunque sea un estilo muy tétrico del personaje, que no tenga una simetría bien, los ojos me van a hacer, lo van a humanizar y lo van a hacer como más ameno. Y pues voy a empatizar más con que es un personaje bueno. Estos ojos grandes nos hacen ver justo estos sentimientos, esas expresiones que los personajes pues hacen. Y creo que aumenta ese rasgo de expresión. Si está triste, que se vea más triste. Si está feliz, que se vea más feliz. Más tiernos de alguna forma. La segunda. Porque él está haciendo que nosotros empatecemos con los personajes, que los humanicemos. Que nosotros nos pongamos en los zapatos de los personajes y pensemos que son como nosotros. Por ejemplo, en este mundo de Halloween, los personajes están trabajando para crear justo la fiesta de Halloween. Nuestra cabeza lo relaciona, que es cuando nosotros estamos poniendo nuestros bonitos de Navidad, o estamos poniendo la familia de Muertos, etc. Entonces, de alguna forma, estamos humanizando a estos monstruos. Y por eso, pues, empatizamos con ellos y nos agrada. En nuestro tercer punto, al ver estos personajes estéticamente exagerados, con estas cabezotas, con estos cuerpos muy deformes, de alguna forma estamos ridiculizando el personaje y hace que no nos dé tanto miedo. Creo que también es parte importante de la estética. Y el último punto, ver los dibujos de Tim Burton siempre recuerda a mis dibujos de la infancia. Posiblemente tenga que ver con eso. Porque no tienen esta forma orgánica o simétrica que tienen como, por lo general, los personajes. Y entonces, creo que eso de alguna forma nosotros lo relacionamos con los dibujos que hacíamos de pequeños, cuando éramos chiquitos. Todos pasamos por ahí y al verlos, pues, nos dan ternura. Cierto que también de alguna forma esto apoya como esta estética que se vea, sí, fea, pero un poco infantil porque estamos viendo a estos personajes y podemos llegar a pensar que los hizo un niño. La técnica de animación stop motion es una que muchos animadores la odian por el ahorro trabajo y otro que la adoramos porque tenemos físicamente las maquetas y los personajes con los cuales podemos jugar. Y claramente es como cuando nosotros jugábamos de chiquitos. En esta técnica tienes que tomar fotografía por fotografía para crear esta ilusión de movimiento. Para crear esto realmente es un trabajo arduo, arduo y se necesitan muchas personas. En la película de Tim Burton trabajaron 120 personas. Y a la semana hacían un minuto de la película. Es una técnica realmente maravillosa y muchos artistas eran la primera vez que hacían estas marionetas o estos escenarios y realmente no sabían si iban a funcionar o no. Pero ellos simplemente las hicieron por el amor, por el reto y quedó maravillosa. Porque además de innovar una técnica de stop motion para que se vea como se ve, que además de todo tiene esta transición de cámara, este movimiento de cámara que para entonces el stop motion era no, deja tu cámara fija y mueve a los personajes. Pero ahora mover a los personajes y además mover la cámara era algo que se decía que no se podía hacer o que le iba a llevar mucho trabajo o muchos problemas técnicos. Pero se hizo y de ahí obtenemos la película, lo cual es un punto importante de innovación. Además que podemos ver las luces y las texturas realmente como son y no como se hacen por lo general en CGI, que es con un programa, un software en 3D. Por lo tanto, muchas personas amamos la película también por la técnica que se usó. Y al imaginarme ese momento en lo que se hizo eso... ¡Qué maravilla! Me parece que el extraño mundo de Jack está dirigido a adolescentes y adultos. Son temas o conflictos que los adolescentes pasan. La primera vez que nos enamoramos de una chica, o en su caso de un chico, y también donde creemos que no somos felices, pero sí lo somos. Ese como arco, esa transformación y también tiene que ver con esta madurez. Creo que las personas que vivimos eso, que si se fueron a pensar, es todo el mundo, pues tiene estos problemas y por lo tanto me parece que el tema es indicado para un gran, gran, gran público. En conclusión, ¿por qué esta película le gusta tanto a mucha gente, adulta y adolescente? Por los temas que trata, es una, representa un crecimiento de nuestra adolescencia a la etapa adulta. Por los personajes, si nosotros empatizamos con alguno de estos personajes y pensamos, ¡Ah! Ese personaje era como yo, la vamos a amar. Esta película tiene muchas referencias a muchas películas de cultura popular que hemos visto. Por lo tanto, si eres amante de Frankenstein, te va a gustar. Si conoces la historia de Rodolfo el Reno, te va a gustar. Si conoces Navidad, te va a gustar. Si conoces Halloween, te va a gustar. La estética de Tim Burton, no hay otra en el mundo que sea así. La estética de Tim Burton, no hay ninguna en el mundo que sea así de bella. Y claramente los ojos nos representan esta humanidad. Y aunque sean muñecos tétricos, los ojos los hacen más humanos. Y hace que no nos den tanto miedo, pero sabemos que es algo raro y bonito a la vez. Y es una película que a que pasen y pasen y pasen los años, pues la película está inmortalizada. Y para cada persona que la vea, representará algo diferente. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, por favor. Nada más dale un like, un click, ahí y ya. También coméntame si opinas lo mismo que yo. O coméntame por qué a ti te gusta o no te gusta la película. Suscríbete a mi canal si es que no estás suscrito. Y activa la campanita para que te llegue una notificación cada que subo un nuevo video. Ya sabes que aquí hablamos de cine, películas, noticias, todo, todo lo que tenga que ver con cine. Pues me dio mucho gusto una vez más tenerte aquí conmigo. Y que tengas muy, muy bonito día, noche, tarde o lo bono en el horario que estés viendo este video. Y nos vemos el próximo video. Bye, bye. Chau.